Buenas tardes Javier, vamos a comenzar con la conferencia de prensa que voy a tratar de consultar la experiencia. La idea que yo quiero agradecer, lo vamos a hacer en consulta, ¿qué sensación te dejó tu primer partido en este segundo ciclo? ¿Y cómo es el grupo de canadá de la competencia que se ha hecho? Primero agradecerle a nuestros chicos el esfuerzo que han hecho hoy, sinceramente de ellos es el triunfo, tengo un propio de un triunfo, un triunfo por dos días y acreditarme en algún mérito no sería lógico ni correcto. Con lo que viene ojalá podamos tener tiempo como para poder armar algo con tranquilidad, sabemos que tenemos demasiados partidos por delante y a medida que podamos tener un poco más de trabajo el equipo va a ir encontrando ciertas opciones de juego, solididad defensiva, pero el esfuerzo que han hecho hoy estos chicos fue formidable, fue muy bueno y merecido un día en este triunfo. Pablo Larrea, que nos hicimos en la primera, te consulta cómo te sentiste en tu vuelta a la dirección técnica y cómo es el funcionamiento del equipo. Muy feliz, sí, un lugar en mi casa siempre, siempre es alagador. Tener la posibilidad de iniciar una nueva etapa me genera muchas ilusiones, como a todos. Y el funcionamiento me gustó bastante en el primer tiempo, por el momento el equipo fue sólido, fue ordenado, tuvo circulación, ya en el segundo tiempo se impactó mucho, el factor climático del viento era incondicionante. Haber tenido un poquito más de tranquilidad me parece que hubiese definido el partido mucho antes y con mayor diferencia. Pero en líneas generales uno está más que satisfecho. Manuel Martínez, me preguntaba, ¿por qué decidiste que no salió el mejor jugador por la banda derecha y por qué salió en el entretenimiento? Bueno, lo que me parecía que era la mejor opción, no solamente él podía jugar por la derecha, podía ir a las dos posiciones. Al tener a Aldo Sibi un enlace en el primer tiempo, con Nico y con Agustín, me parecía más lógico la posición por la derecha para que él tuviera, cuando el equipo basculado o el rival salía por el sector izquierdo, tiene condiciones de ser volante, ese sector lo sostuvo bien, hizo un gran esfuerzo y salió con una molestia muscular, veremos a ver cómo se resuelve. ¿A mí, por mi parte, el gran deciso de la dictadura y de la dictadura, ¿cuánto da el trabajo anímpico y qué significa este resultado? Bueno, como todo equipo que no tiene resultado, es lógico que no estuviera de la mejor manera, pero desde el primer día ha mostrado una predisposición enorme a poder cambiar y advertir la situación y eso es lo importante, que tengan actitud para poder hacerlo. Después, con tiempo, con trabajo, podemos pedir otras cosas hoy, lo que podemos pedir es que sean conscientes del momento que estamos viviendo y que lo importante era obtener resultados positivos como los que recibimos. Sí, sabíamos que matemáticamente era la última alternativa que tenía, teníamos muy claro que es un rival que apuesta al juego directo, en busca de dos centros banderos, teníamos que tener principal atención a eso y que cuando nosotros pudiéramos tener cierta fluidez en el juego, derecha a izquierda, izquierda a derecha, y no vamos a poder hacerle daño, como fue en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, con espacios, de haber tenido un poco más de calma, me parece, como dije anteriormente, hubiese sido un resuelto partido mucho antes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.